Odebrecht, la empresa con el sello de corrupción más escandaloso que se haya conocido en nuestro tiempo, se enfrentó a la expulsión del gobierno de Correa, pero en poco regresó por jugosos contratos. Un proceso penal por delitos contra la seguridad interior del estado, iniciado en 2009, reveló que alrededor de la construcción de la hidroeléctrica San Francisco, en Tunguragua, se habría montado una trama de corrupción a través de la firma de contratos adicionales con Odebrecht, generando un perjuicio millonario. La auditoría determinó, por ejemplo, que directivos de Hidropastaza pagaron sin justificativos la suma de 8.7 millones de dólares, con base a las adendas 8 y 9, beneficiando al consorcio Odebrecht-Alston, en perjuicio de Hidropastaza. Hasta mediados del 2010, el proceso fue impulsado por la Fiscalía de Tunguragua, y los jueces establecieron el grado de participación de los ejecutivos respecto de la firma de las adendas. El entonces presidente de Hidropastaza recomienda a la Junta de Accionistas la firma de las adendas. La Fiscalía establece que el presidente ejecutivo de Hidroagoyán ha autorizado suscribir las adendas 6 a la 10, que el vicepresidente ejecutivo de Hidropastaza proponía los textos para la suscripción de las adendas. El gerente del Fondo de Solidaridad entonces autorizó la formalización de estos documentos. Se revela que el apoderado de la constructora Odebrecht, como miembro de la Junta de Accionistas de Hidropastaza S.A., autoriza la suscripción de la adenda número 8. Salta el nombre de José Santos Fil, gerente general de Hidropastaza, quien suscribe las adendas en su calidad de director del consorcio constructor. Es ahora el hombre clave en las delaciones, pues asegura tener pruebas de los sobornos en Ecuador. En la investigación fiscal se establece que el apoderado de la empresa líder del consorcio Odebrecht Alstom también suscribe las adendas 8 y 9 del contrato de construcción. A él se suman el gerente comercial del consorcio, un consultor económico y un consultor jurídico contratados por Hidropastaza para la suscripción de las adendas. Pero el proceso que fue detalladamente investigado quedó en focas cero, tras el acuerdo entre Hidropastaza y Odebrecht a través del acta transaccional de octubre del 2010. La Procuraduría autorizó a Hidropastaza a transigir o acordar con Odebrecht sin perjuicio de la facultad de la Fiscalía para continuar con el proceso. No obstante, el fiscal de Tunguragua tomó el camino más corto, reconociendo el acuerdo, se abstuvo de acusar y sin acusación fiscal no hay juicio. Odebrecht y sus ejecutivos limpiaron así su récord judicial de manos de un fiscal encargado. Fausto Yepes, 24 horas.